Amiga, Ya tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, Mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si eres el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Son cosas de amor.